Bueno, EcoUrbano es un orgullo. Mis felicitaciones por esos 30 años, por la consecuencia y la continuidad, porque ustedes saben que las cosas más importantes en la vida cuando hay un proyecto es lograr enriquecerlo, continuarlo, que dialogue permanentemente con el interés de la sociedad, que fue lo que hizo EcoUrbano, y también dialogaron ellos como organización no gubernamental con los distintos gobiernos, acercando propuestas, haciendo las críticas, porque ninguno estamos exentos de que nos hagan críticas, y justamente esas son las cosas, ese ida y vuelta, sobre todo en este tipo de derechos, que son los derechos que nos vinculan con las generaciones futuras, como el cuidado del ambiente. El papel que tiramos en la ciudad ya genera toda una necesidad de limpiar. El mundo no es más limpio porque estemos permanentemente limpiando, las ciudades no son más limpias por eso, sino por lo que nosotros hacemos con el residuo. Y después, el tema del consumo, que sobre eso la economía circular ha desarrollado toda una propuesta que es muy importante. Es decir, consumimos. El desecho, muchas veces no es un desecho que tenga que ir a un lugar de disposición, sino que ese desecho puede ser reciclado y puede transformarse en otra cosa. Me parece que para festejar los 30 años de eco urbano, buenísima la actividad. Es muy importante que todos tomemos conciencia de este tipo de actividad, no solamente para proteger el medio ambiente tan necesario, porque esto es lo que le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras, un mundo más limpio, mucho más amigable con el medio ambiente, un mundo en donde ellos puedan hacer de lo que nosotros llamamos el desecho, la basura, una forma de vida. Tenemos en la cadena un montón de gente que participa, desde los que recuperan y separan los residuos. Tenemos que generar conciencia, por supuesto, en nuestra comunidad, porque muchos de nosotros aún no hacemos ese tipo de separación en lugar de origen. Y es tan importante, tenemos que no solo saberlo desde el punto de vista del recupero del material, sino desde el punto de vista de la salud. Sé que hay mucha gente, sobre todo la gente más joven, que está en esto, que realmente si uno puede incentivar de alguna manera, tenemos que ver los ejemplos de empresas que hoy están trabajando sus residuos, hasta como dijeron antes, la ropa transformada en ladrillos, realmente puede ser múltiple y nos puede llegar a asombrar realmente lo que se puede lograr. Gracias.